Bien, bueno, esta semana tenemos algunas noticias internacionales importantes a nivel de la región. Ayer se produjo la reunión de la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, donde el presidente Odeantumala ha recibido la presidencia pro-témpore, el presidente pro-témpore de la UNASUR, luego que se suspendiera Paraguay. O sea, le tenía que tocar el cargo en noviembre, el 28, 29 de noviembre, él tenía que asumir, le tocaba, pero se ha adelantado ante la suspensión de Paraguay. Y del mismo modo, en el MERCOSUR, que se reunió un día antes, el jueves, en dos argentinas, las dos reuniones, decidieron también suspender a Paraguay, se les ha suspendido a los dos espacios. ¿Cómo ves esta movida regional, Raúl? Bueno, primero que nada habría que señalar que las presidencias estas pro-témpore se van rotando, alfabéticamente, entonces por eso Paraguay le sigue Perú. ¡PAPE! Claro, Paraguay-Perú. Entonces, la segunda cuestión es que esto pone al Perú en el centro de un conflicto en el que los principales actores no están en el primer plano, ¿no es cierto? Los principales actores son sin duda Venezuela, Brasil-Argentina. Entonces, ¿quién sabe Ecuador por el protagonismo de Borrea? Pero Perú, que ha tenido una posición más bien tibia, va a tener que representar la posición de UNASUR, y la posición de UNASUR es totalmente de condena al golpe. Este es un primer dato que... Pero Perú también ha condenado al golpe. Sí, pero lo ha hecho... Bueno, en todo caso, hay muchas debilidades en la política internacional peruana que podrían pensar de que Perú no tendría la energía que tendría Argentina teniendo la presidencia, pero vamos a ver lo que esto significa, porque de hecho lo que viene después es una delegación de la UNASUR que va a Asunción, ¿no? Así es. Claro, pero acá también el tema de MERCOSUR es muy importante, porque eso tiene un impacto económico objetivo, ¿no? La suspensión pone en una situación bien complicada a Paraguay respecto al futuro, ¿no? Porque quién sabe cómo saldrán las elecciones estas de... ¿cómo se manejarán estas elecciones? Las que vienen nueve veces, ¿no? Las que vienen, claro. Y la segunda cuestión es que, junto con eso, se ha aprobado el ingreso a Venezuela. A MERCOSUR. A MERCOSUR, y eso... Claro, lo que está aguantado justamente por el Parlamento de Paraguay. Claro, y eso es muy importante. O sea, se... ¿Qué significa? Bueno, significa que en realidad MERCOSUR gana, ¿no? Porque la economía venezolana es mucho mayor que la... Que la paraguaya. Que la paraguaya. Y entonces Paraguay pierde ese puesto de obstáculo que ha tenido, ¿no? Claro, ¿y ahora qué significa que el Perú asuma de pronto la presidencia, al margen de lo de Paraguay? Que se va a hacer cargo de varias comisiones. A mí, lo que me preocupa, y lo que le preocupa a un montón de gente que sigue la UNASUR, es que el grupo de integración financiera, llamado GTIF, que tiene sede en Argentina, podría pasar a Perú. Claro, pasaría a Perú a manos de Castilla, ¿no? A manos del ministro que sabemos la orientación que tiene neoliberal y que no cree en los procesos de integración tipo Banco del Sur, tipo Unidad Monetaria Sudamericana, y cosas por las que sí apuesta Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, ¿no? Esto parece que si le quitan el grupo de trabajo sobre integración financiera argentina, como que se paralizaría aquí todo un año los avances en ese tema, ¿no? Sí, bueno, pero tú como todo, igual que en lo de Paraguay, ¿no? Tiene sus precios contra, ¿ya? O sea, en la medida en que el Perú está en una posición, digamos, relativamente distanciada de lo que en su origen era Ollantumala, cuando era un gran aliado de Venezuela, e incluso Brasil, ¿no? Claro. Entonces, hoy que tiene una mayor proximidad con Estados Unidos y con Europa, al entrar a UNASUR, al mismo tiempo que a UNASUR lo despinta un poquito, ¿no? Al mismo tiempo al propio Perú lo presiona para, digamos, hacia la izquierda, ¿no? Porque yo creo que el golpe de Paraguay va en la dirección de acabar con UNASUR. O sea, yo creo que lo que hay en juego es abortar esto que es UNASUR. Hoy día Tudela sale diciendo que el lugar para lanzar lo de Paraguay es OEA, ¿no? Y estamos en una tesis, José lo mismo ha dicho, José García Belaúni. Es jazier peruano. Sí, ha dicho en un evento que UNASUR es una cosa que no tiene muy importancia, que tiene una casita, que no... ¿Cómo que no va a tener importancia si evitó el golpe en Bolivia, las bases militares en Colombia? Sí, 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 pero eso es lo que ha dicho. ¿Están operando? Claro. Entonces, lo mismo en lo económico, ¿no? Viene Castilla a tratar de frenar el Banco Sur y todo eso, pero al mismo tiempo el Perú va a estar presionado por todos los demás, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, que Castilla se termine comprometiendo con asuntos así, aunque sea parcialmente, también le va a traer problemas, porque Castilla está ahorita, ha logrado ese milagro, que es estar en el gobierno de Humala y seguir siendo representante de la misma política que tenía con Alan García. Es cosa que, por ejemplo, Carranza, que fue ministro de Economía de Alan, hizo variantes respecto al Carranza del periodo Toledo. Castilla ha logrado algo más milagroso. Es exactamente el mismo Castilla. Castilla 2 es igual a Castilla 1, ¿no? No hay que Castilla entró y concedió en el lado de los programas de inclusión social. No, los mediatizó, los transformó en programas desistenciales y todo. Chiquititos, claro, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con la presidencia del Perú. En una sur, de todas maneras, estamos a la expectativa, ¿no? Y es una noticia importante.